Muy bien, gusto saludarte, Miguel Ángel, tanto tiempo. Gusto saludarte a ti y a todos los televidentes. ¿Dónde está ubicado usted? Ahora en este momento en el ex congreso. Estamos acá, acabamos de terminar hace media hora las votaciones que tuvimos de la mañana en el pleno y ahora a la tarde tenemos sesiones de comisión aquí también en el mismo edificio. Perdón que le haga esta pregunta porque la verdad en este mes de trabajo ustedes que han... ha habido la sensación de que no tienen lugares para trabajar, incluso no tenían comida, dijo la propia presidenta. Han bajado de peso a los constituyentes. ¿Es verdad eso? ¿Qué pasa? No sé, por lo menos en mi caso no he bajado de peso. Mi señora de hecho empezó a dudar si venía a trabajar o no, porque como no he bajado de peso después de esas declaraciones que yo creo que... no sé cuál es el alcance que tiene, porque la verdad es que ninguno de nosotros esperaba que nos dieran almuerzo, por lo menos en mi caso yo no esperaba que nos dieran almuerzo. Además yo conozco la instalación acá del ex congreso, sé que no hay comedor. Hay de todas maneras un sándwich para quienes quieran, digamos, tener una colación después entre el pleno y el trabajo de las comisiones y quienes no queramos tenemos la posibilidad, digamos, de poder almorzar en cualquiera de los lugares que están acá. Yo lo veo como cualquier trabajo. En ningún caso me parece a mí que nosotros tenemos que estar preocupados de si nos dan o no nos dan almuerzo, digamos. Yo creo que con la dieta, si bien no es comparable ni con la de los diputados, ni con el sueldo de los alcaldes, ni mucho menos, pero perfectamente alcanza para poder almorzar en cualquier lugar aquí en el centro. Así es que para mí ese por lo menos no ha sido una preocupación. Es cierto que era un principio, sobre todo para el trabajo de las comisiones, nos faltaban algunas salas, ahora se dispusieron algunas salas por parte del ALA que corresponde al Senado, al ex congreso, y por lo tanto estamos trabajando bastante bien. Cuando recién llegamos, es cierto, no está preparado el sistema audiovisual, porque como por aforo no podemos estar todos en el hemiciclo, los 155 tenemos que estar en salas contiguas. Eso fue un problema de planificación del gobierno que nos afectó al inicio, pero eso ya está absolutamente resuelto. Y yo quiero decir que más allá de algunas cosas que aparecen públicamente en la convención, de que, claro, de repente hay temas que no son tan pertinentes al trabajo de la convención y que se toman la agenda, declaraciones desafortunadas, ¿no es cierto?, algunas expresiones que de repente uno ve en algunas expresiones de pleno. Creo yo que más allá de eso, que es lo que aparece en la opinión pública, yo quiero rescatar de que las comisiones que están conformadas, se ha ido trabajando intensamente en todas y cada una de las comisiones. Y esto no ha sido fácil porque hemos tenido que partir desde cero, no teníamos ninguna norma para organizar nuestro funcionamiento interno. Y por lo tanto creo que el poder trabajar, dotarnos de las normas mínimas y empezar a avanzar en un mezclo que hemos tenido avances muy significativos, y yo soy moderadamente optimista de que podamos sacar esto dentro de los plazos establecidos, y creo que también el propio ambiente, claro, hay algunas voces más confrontacionales, que son las que más aparecen, más polarizantes, pero creo que la inmensa mayoría tiene un ánimo de lograr acuerdos y de avanzar. Sí, a mí me llama también poderosamente la atención porque en estos dimes y diretes han sido portadas de diarios, entrevistas en televisión. Y lo último es que hay una percepción que alguien dice, pero si estas personas no fueron elegidas para hablar sobre estos temas. Ellos tienen que dedicarse a trabajar en la Constitución. Pero también han lamentado acá en la Araucanía que la presidenta de esta Convención Constituyente tenga esta mirada respecto al tema de la violencia. Lo último entiendo que ella dijo que no era Mandela para decir que bajen las armas. Entonces como que hay un discurso ahí que no entiende la población en general. Yo creo que ya ayer explicó sus dichos, en realidad no es que ya vale la violencia, pero ella cree que no son sus facultades, digamos, el poder de alguna forma hacer este llamado. Yo creo que todos tenemos que hacer este llamado. Y yo creo que además la Convención Constitucional y particularmente la presidenta Lisa Loncón podemos cumplir un rol. ¿Un rol en qué sentido? En posicionar a la Convención Constitucional como el espacio para poder sentar las bases para una solución política sobre la base del reconocimiento, la participación y el desarrollo. Yo creo que la Convención Constitucional como ninguna otra instancia en la historia está conformada también por la presencia de nuestros pueblos originarios a través de los escaños reservados. Y por lo tanto aquí se está viviendo la plurinacionalidad. Se está viviendo la discusión de la ley más importante que tiene un país que es su constitución política. La que va a organizar el poder y lo va a distribuir y lo va a limitar también. La que va a establecer los derechos fundamentales de las personas que van a estar garantizados, los que va a crear las instituciones más relevantes, los principios, los valores que nos van a guiar también como sociedad para las próximas décadas. Y creo que la oportunidad que tenemos entonces de que en esta Convención nosotros tengamos realmente un trato distinto entre el Estado chileno y nuestros pueblos indígenas es una oportunidad inigualable para poder realmente abrir un camino político de solución, pero eso pasa por rechazar naturalmente la violencia, por no justificarla y por hacerle un llamado también a todos quienes de alguna manera o participan o avalan este tipo de hechos a que esto se deje atrás. Y yo creo que la oportunidad y el liderazgo que tiene Elisa Aloncón como presidenta de la Convención histórica, y yo creo que la dejó pasar en esta oportunidad, y espero que se aproveche en el marco de la Convención porque creo que no es posible, no es presentable siquiera, y mientras estamos discutiendo en la nueva Constitución, que entre otras cosas tiene que hacerse cargo del reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y de sus derechos colectivos y de reconocernos como un Estado plurinacional, por otro lado, ¿no es cierto?, haya quienes crean que la violencia, la destrucción, el generar temor, el amedrentar el camino para reivindicar cualquier causa. Eso a mí me parece que son absolutamente caminos incompatibles. A mí me gustaría, yo me diría de la señora presidenta, esa coherencia que debe existir cuando uno entrega un mensaje y que lo entregó desde que se instala esta Convención Constitucional respecto de los detenidos por la revuelta en Santiago y en el resto del país, y donde ella dijo que había que revisar este tema, es más, sacan hasta una declaración, pero frente a la gravedad que vive la región FUAT, no hay pronunciamientos, y esto es como que se ha ido multiplicando en el país y me da la sensación de que hay algo, no me pregunte a mí de lo que es, pero hay algo que nos está haciendo que lo que pasa en la región, como que nadie mira para un lado o para otro, ¿para qué decir lo que está pasando con el Poder Judicial? Entonces, algo no está funcionando, y con su experiencia como parlamentario, como hombre público, y que además, usted es de la región, ¿qué piensa usted de esto? Yo creo que tú tienes todas las razones, creo que el principal problema es que nos acostumbramos a que sea parte del paisaje la violencia de la Araucanía, es una especie de lugar común, digamos. Cuando uno se hace insensible a la violencia y a los efectos que esto genera, bueno, lo que ocurre es que esto empieza a cambiar, cuando se actúa sobre la base de la impunidad, de la indolencia, de como prácticamente asumir esto como parte de nuestra realidad cotidiana, como si no tuviéramos no solo la necesidad, sino que la obligación de cambiarlo. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Y creo que es uno de los grandes problemas porque en Santiago, solo cuando existen hechos demasiado críticos ya, porque ya ni siquiera son hechos críticos, demasiado críticos, se pone la mirada transitoriamente en nuestra región como para poder salir del paso y luego nos olvidamos completamente de lo que ocurre. Y yo, sinceramente, creo que eso está condenando a la región de la Araucanía y a la macro zona sur, digamos, donde se generan estos hechos, a la inviabilidad. No es posible generar bienestar, desarrollo, si no hay paz social. Y por lo tanto, creo yo que esta oportunidad que tenemos en la Convención tenemos que aprovecharla. Yo espero, y voy a tratar de ser protagonista en esto, de que logremos que la Convención Constitucional pueda efectivamente ser un espacio para poder sentar las bases. No vamos a resolver todos los problemas, pero sentar las bases para una nueva relación política entre el Estado y nuestro pueblo mapuche y que eso de alguna manera permita mantener o seguir aislando con más fuerza a quienes promueven, reivindican o ejercen la violencia y que de alguna manera también fortalezca la legitimidad política que tiene que tener el Estado para hacer cumplir, ¿no es cierto?, el imperio del derecho y establecer la paz con todas las herramientas de las que dispone. Yo creo que ahí no podemos tener ningún tipo de ambigüedad. Sí, yo no sé qué más debería pasar en la región. Tenemos una presencia de narcotráfico y eso está quedando en evidencia cada vez que se ingresa a algún sector de la Araucanía y se encuentran con armas de grueso calibre, con armas de guerra. Hemos tenido uno de los hechos de violencia más grande, como es el secuestro y muerte y descuartezamiento de una persona. Y para qué decirle, las imágenes que tenemos de archivo parecen una verdadera película de las peores de la guerra. Entonces, eso no se entiende y solo se entiende el reflejo de lo que eso significa. Somos la región más pobre, la región con menos índice de desarrollo, una región que hasta el Internet es malo. Entonces, tenemos que competir con todo el resto del país y eso es complejo o fácil. Bueno, por eso te digo, yo creo que se empieza a transformar en un territorio inviable y en el somos de la Araucanía eso no duele. Y por eso que a mí me parece que a lo que le corresponde al Ejecutivo es hacer cumplir la ley, lo que le corresponde, ¿no es cierto?, al poder y por lo tanto dotar a las policías de aquello y poder tener políticas públicas y tener medidas legislativas que permitan hacerse cargo de los temas de fondo, lo que le compete al Ministerio Público investigar los delitos y al poder judicial, en definitiva, sancionar a los culpables. ¿Qué es lo que nos compete a nosotros como constituyentes? Lo que nos compete a nosotros como constituyentes es que nuestra nueva Constitución efectivamente se haga cargo del déficit político que hay acá. Y nos compete entonces reivindicar el camino institucional. Y como te decía inicialmente eso es incompatible con la violencia. Cuando tú tienes un camino institucional para poder canalizar efectivamente las demandas políticas, entonces lo que tú tienes que hacer es enfrentar con mucha fuerza a quienes ejercen la violencia. Y yo creo que desde ese punto de vista lo que dio a derecho la Presidenta de la Convención de Abre Juicio era tener una oposición mucho más clara sobre la materia. Creo que se equivocó, desaprovechó esta oportunidad. Ya espero tener la posibilidad de conversarlo personalmente con ella. Y yo creo que desde la Convención como te digo tenemos no solo la oportunidad sino que a mi juicio la obligación de tratar de formar parte de la solución y no solo ser comentaristas de lo que ocurre en nuestra región. Bueno, es lo que yo creo todo el país espera. Eliel Alex González Saludos a Don Fuad dice muy pertinente su visión para mejorar la situación de violencia en la Araucanía desde Teodoro Schmidt Malky Seid dice Elisa Loncón perfectamente podría ser destituida de su cargo a través de una acusación constitucional. Me parece pésimo la postura del Partido Comunista. Son parte de los comentarios que nos dejan Fuad. Gracias por este contacto no le quito más tiempo y lo último usted comparte con el Secretario de la Convención en el hecho que ya en septiembre comenzaría a verse parte ya de lo que es o para dónde se va a delinear la nueva Constitución. Efectivamente lo comparto. Yo estoy en la Comisión de Reglamento que es la Comisión que de alguna manera está estableciendo las reglas de funcionamiento los órganos internos de la Convención si no tenemos un reglamento interno no podemos empezar a discutir ni votar las normas constitucionales probablemente tales y por lo tanto el rol que estamos ahí cumpliendo bien trascendente que hemos trabajado mucho hemos avanzado bastante en todo un proceso también de escucha de participación de poder conocer cuáles son las mejores experiencias de reglamentos de convenciones constitucionales en otros países de ver cómo incluimos el tema de la participación de la transparencia de la regulación de los conflictos de interés de las normas de discusión de toma de acuerdos para tratar de lograr los consensos que se requieren de dos tercios y estamos avanzando mucho y yo creo que indudablemente que en el mes de septiembre vamos a entrar ya en materia propiamente constitucional yo espero que tenemos en el mes de septiembre que entregar nuestra propuesta de reglamento o a fines de agosto mejor dicho para sancionarlo en septiembre y luego ya empezar a discutir las normas constitucionales propiamente tales que es lo que la gente espera pero no podemos hacerlo si no tenemos claras reglas de funcionamiento órganos internos de la convención y sobre todo metodologías que nos permitan alcanzar los acuerdos con participación bueno más saludos para un gran hombre dice Nancy Odette Carvajal Fernando Arzola saludo Fuat mano le der almuerzo una vez en Santiago dicen fue así seguramente Nancy es de Temu parece escuchó un foto ¿no? seguramente un poquito la señal pero escuché que nos mandaban saludos ahí que en alguna oportunidad Nancy se había encontrado conmigo donde se cruzan conmigo la tarde de siempre estar dispuesto a escuchar a poder tener contacto permanente nunca he cambiado mi teléfono y creo que es una de las cosas que la gente más valora que siempre estamos disponibles para poder escuchar y poder canalizar las inquietudes así que muchas gracias también por todos quienes nos envían los saludos y los buenos deseos comité UMASUR me dice Nancy y Eugenio Carilao dice pucha me conecté tarde bueno estamos en contacto gracias constituyente que le vaya bien muchas gracias que le vaya muy bien también cuídense